Bukele aseguró que Mendes le hizo cuatro peticiones, lo cual le fueron liberar de la cárcel al exalcalde de San Salvador, Ernesto Mason, a pesar de que existen pruebas contundentes sobre su participación en negociaciones con pandillas, no reelegir al fiscal Rodolfo Delgado, no tocar al expresidente Alfredo Cristiani, quien está fuertemente involucrado a actos de corrupción y asesinatos, y también no tocar al exfiscal general Douglas Meléndez, es decir, no realizar acciones en su contra, así como también detener a restos de personas involucradas en la entrega de sobresueldos en los gobiernos anteriores. Todo esto incluso a través de captura de pantallas que el mismo presidente Nayib Bukele compartió, cosa que la encargada de negocios negó rotundamente.